Nacional al Complejo Deportivo de San Juan Opico, el Juventud Independiente recibió a la Universidad de El Salvador arbitraje de Ivana Barton en un partido donde el resultado lo iba a aprovechar el equipo visitante porque Juventud Independiente dejó escapar una buena cantidad de oportunidades como esta donde aparecía Yacir Deras negándole el primero al equipo de casa, las llegadas fueron para Gary Gordon hacia atrás, el tiro que iba, este no contaba, estaba en posición adelantada el jugador de Universidad de El Salvador, vendría a buscar la universidad, la velocidad sobre ese sector, Gordon que va a quedar frente al arquero y ahí abajo al minuto 39 vencía Julio Martínez para abrir la cuenta para la Universidad de El Salvador, después vendría otra ocasión donde se duerme la defensa, apareció el centro de Gordon y Jonathan Jiménez que desvía el 51 y marcaba el 2 a 0 para la Universidad de El Salvador, centro desde la derecha, el toque de cabeza y Ricardo El Manta Alvarado al 56 ponía el 3 a 0 para la Universidad de El Salvador, estaba ganando la U 3 a 0, Cristian Gil Mosquera estaba calentando de nuevo Gary Gordon con el centro, aquí aparecía el arquero Julio Martínez sobre Gabriel Ríos y se decretaba penal, Ríos se hacía justicia y al 65 ponía Universidad 4, Juventud Independiente 0 llegaba el golazo de Gerber Sosa al 82 que vencía Deras que reclamaba a sus jugadores que no taparon ese disparo de Sosa en una jugada donde iba a aprovechar, el tiro era muy bien colocado podría ser el mejor gol de la jornada y finalmente al minuto 85 la U con Carlos Ayala que recién llegaba, marcaba el definitivo Juventud Independiente 1, Universidad de El Salvador 5 para tomar el liderato del torneo, yo fuera la U ya pidiera que se acabara el torneo así la tabla luego de